Un borrador de un cartel de Star Wars, el Imperio Contraataca, 1980, fue subastado en Estados Unidos por un precio récord de más de 26 dólares, 22 euros con 300 céntimos, informó el martes la casa de subastas Eritata Auctions. El comprador fue un coleccionista del estado de Maryland que pidió mantener su anonimato. Se trata de la mayor cantidad pagada nunca a nivel mundial por un cartel de la saga Star Wars. El precio máximo estimado era de 10 dólares. ¡Gracias!